Quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. Sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 29 de octubre del año 2024. Tus recargas desde casa, recarga tu cuenta de Play por medios electrónicos de pago. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del Sorteo 12.432, el número ganador de la tarde de hoy 51.78. Esta noche nos acompañan las delegadas del Sorteo El Sinoano Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Paula y Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de las loterías los puede consultar en www.rector.com. Número 3. Primera balota. El número 2. En la segunda balota. Número 6. Tercera balota. Número 6. Cuarta balota. 3, 2, 6, 6. 3266 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cincelejo y en todo el departamento de Sucre. Hoy El Sinuano sin mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo El Sinuano. Sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinuano. Sin mucha plata, quiere ganar.